¡Hola amigos! Hoy es lunes y hoy tenemos unas ofertas muy interesantes en el Lidl. Ya sabéis, solo tenéis 3 días. Para empezar tenemos los champiñones a 1,59, una bandeja de medio kilo. ¡Muy interesante! También tenemos las chuletas de cerdo, el kilo a 4,49. ¡Fabuloso! Las judías verdes redondas, la bolsa de 1,5 kilo de la marca Fesona a 1,79. ¡Sale el kilo a 1,19! Y para los pequeños y no tan pequeños, tenemos también las varitas de pescados XXL, la caja de 900 gramos a 4,59 euros. Las cápsulas de café dulce gusto, de 48 unidades a 11,99. ¡Ya veréis cómo más adelante tenemos una buena sorpresa con la cafetera también! Ahora pasamos al apartado de homenaje. Tenemos un asador de la marca Ernesto, de hierro fundido, a 39 euros, de 29 centímetros, 4 litros. También tenemos sartén, parrilla, olla y cazuela, todas de hierro fundido. Como he dicho antes, tenemos una sorpresa, la cafetera de Lowy para cazuela Dolce Gusto a solo 64,99 euros. Ahora vamos al Lidl y vamos a ver las ofertas del catálogo. Los champiñones la verdad que están bastante bien, la bandeja bastante grande. Encontré una bandeja de pechugo de pavo reducida en sal a 1,89. La verdad que muy bien de precio. Las varitas de pescado llevaban un montón. La caja pesa casi un kilo. Encontré una pizza XXL de 3 unidades, de jamón cocido y champiñones. ¡Guau! A solo 4,59 euros. Había pasta rellena de jamón y de espinacas XXL de 300 gramos, por solo 1,39 euros. En el apartado rebajado, por poca fecha, compré una bandeja de carne picada, frisona, duroc, de ternera y cerdo. Menos un 30% se quedó en 270 euros. Unos 400 gramos. No está mal, ¿no? Hoy comeré hamburguesa. Y llegamos al homenaje. Asador por 39,99 de 29 centímetros. La verdad que está muy bien. Una sartén parrilla por 24,99. Y por último, una fuente de horno por 14,99 de 17 centímetros. La verdad que la esperaba un poquito más grande. ¡Gracias por ver el video!